Es toda una institución en Broadway, la producción original del musical Chicago cumple 25 años y vuelve a Madrid. Con una excitante trama ambientada en la América de los años 20, cuenta la historia de Roxy Hart, bailarina de un club y asesina. Entre números de jazz y un drama cancelario, Roxy conseguirá acaparar los titulares con la ayuda de su abogado Billy Flynn, hasta convertir su crimen en una cortina de humo. Somos ahí un tándem en el que él me está enseñando cómo es la magia del engaño a la prensa. Y de la tergiversación de la información para conseguir unos objetivos, claro, está a la orden del día y lo seguirá estando. Libreto, partitura, coreografía van de la mano, lo firman tres legendarios del teatro musical, Roxy, John Kander y Fetep. Chicago no ha parado de cautivar al público, Rob Marshall la llevó al cine en 2002, obtuvo varios Oscars, entre ellos Mejor Película. Hasta la fecha se ha representado en 36 países. Trabajar con diferentes actores y actrices de diferentes culturas es siempre un reto, uno bueno. Lo que cada uno aporta y lo que significa el juego, que es hacer Chicago. Un juego en el que su directora Tania Nardini lleva décadas trabajando para que All the Jazz siga siendo uno de los números estrella del musical. El son del ya, el son del ya, el son del ya, la van a sonrogar en mis medios salvajes.